¿Qué es el festival de la Habana? El festival de la Habana? Y hay veces que las películas no se pueden nada más que revisar en el proyector donde se va a programar y han llegado muy justo a tiempo y a veces hemos tenido que sobre la marcha tomar decisiones porque el disco, la película no abre porque a veces tiene una contraseña y la contraseña no funciona. ¿Qué es el festival de la Habana? Para tener la mayor calidad y de esas experiencias también vamos a aprender y vamos a irla solucionando en la marcha lo más pronto posible. Los invitados a este festival internacional del nuevo cine latinoamericano constantemente se refieren al encanto que les produce compartir con un público tan especial como el cubano. El festival de la Habana ¿Qué es el festival de la Habana? El festival de la Habana? El festival de la Habana? El festival de la Habana, que la admiro muchísimo como actriz, de poder hacer las dos un mismo personaje, de sentarnos las dos en la búsqueda, en la investigación. Se queda con todo. Con todo. El festival de la Habana. tiene que aportar creatividad a la propia película, no solo en el proceso de prepararla e incluso durante su rodaje y su postproducción, sino en aplicar la creatividad a cómo tiene que darle salida a esa película. Me interesa más el cine como era en el origen, que eran luces, sombras y espacios, más que no bla bla bla, más que no texto. Por eso ya te digo, no me fío demasiado de las películas que tengan mucho, mucho guión. Vamos a grabar desde el principio para que no exista ninguna duda. En ese tiempo el padre Fernando estaba en boca de todo el mundo, lo llamaban el santito o rey. El Bosque de Caradima, director Matías Lira, Chile, Argentina. Fernando Caradima, párroco y líder de la iglesia más poderosa de la clase alta chilena, es considerado un santo en vida. Thomas, un adolescente en busca de su vocación, encontrará en el sacerdote a su director espiritual. Durante 20 años, Tommy vivirá en carne propia los abusos físicos y psicológicos por parte del cura, hasta que decide hablar y enfrentar las redes de poder que protegen al párroco. Se tiene que saber lo que pasa allá adentro. ¡Mal aire agradecido, se ha aprovechado! ¡Véjame! ¡Ya! ¡Me dejan caer! ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Organizar a toda la prensa acreditada en el Festival de Cines de La Habana no es tarea fácil. Intereses particulares, necesidades inmediatas en poco tiempo reclaman las agendas informativas de los medios nacionales y extranjeros que cubren el acontecer de la mayor cita del cine latinoamericano. Por ello, un dinámico y siempre dispuesto equipo de atención a la prensa gesta todo un proceso organizativo en función de hacer llegar la información precisa al público. Yo llevo trabajando 35 años en el Festival de Cines, el mismo tiempo que llevo trabajando para el cine en Cuba. Entré en 1981 y a partir de ahí he estado trabajando en el área, en el caso del Festival de Cine, en el área de prensa. Desde el mes de agosto de todos los años nos involucramos en el trabajo de convocar a los medios de prensa para que hagan sus solicitudes de acreditaciones, empezar a buscar información sobre las películas que ya el comité de selección las tiene como parte ya de las muestras de concurso. Nuestro trabajo comienza con un previo contacto con estos directores, vía e-mails, e-mails se contacta con ellos, se arreglan los encuentros de prensa y desde aquí pues ya viene entonces esta relación que luego se concreta cuando ellos asisten al marco como tal del festival. Una vez ellos aquí pues nuestra tarea fundamental es contactar con ellos, es prever que todos los encuentros, todas las conferencias, todas las se lleven a cabo, garantizarles la publicidad y la promoción de sus películas. Son 37 años y siempre en prensa, atendiendo a los periodistas y no solo a los periodistas porque ahora mismo este año también está viniendo todo el personal que está participando en el sector industria. Aquí pasan los actores, los directores, los periodistas fundamentalmente porque ellos los atendemos, pero pasa todo el mundo en busca de información, en averiguar cosas y a veces no solo del festival sino también lo menos que tú te puedes pensar, como por ejemplo, un lugar donde comer barato y cerca del hotel. Algunos miembros de este equipo han entregado su vida al cine y en particular al festival. Otros inician su carrera con la certeza que es esta su vocación y el mundo en que desean desarrollarse profesionalmente. Pero si en algo coinciden ambos es que más que un trabajo este espacio se ha vuelto su vida. Es un sacrificio que no duele tanto porque cuando uno es un trabajador de cine es como que entra en la cuarta dimensión, es un mundo mágico que cuando trabaja en él es porque a uno le gusta. Llevo solamente una edición del festival, soy recién graduada y es mi primer festival, o sea, es mi primera participación en uno. Pero de aquí en adelante pues queda prepararse mejor que superarse, corregir errores y bueno, pues proyectarnos y plantearnos nuevas metas. Hasta ahora la que me ha impactado, sí, arrebato. Me ha gustado mucho la Argentina. Creo que la que más me gustó fue el club, la película chilena. La acompañante, mi favorita hasta ahora. He visto Las Elegidas, me gustó también. He visto algunas, pero bueno, me parece que en este año de verdad que se rompe el récord de buenas y grandes películas. Y el cine cubano pues está de lujo. El documental del Steve Van de Trinidad me gustó también. ¡Mamu! No soy tu mamu. No te dije mamu, no te dije mamá. Bueno, igual. ¿Qué pasó con la perra? Se comió otra cría. Paula es una película que habla sobre este personaje. Es una empleada doméstica en la casa de campo, una familia burguesa en Argentina. Ella se encarga de cuidar a los niños de la familia, entre otras tareas. Un día descubre que está embarazada y eso a ella le va a suponer una serie de inconvenientes. Caballo es un largo proceso de cuatro años, producida y filmada, digamos, por los caminos del cine independiente en Cuba. Y estamos, como sabes, en la competencia de óperas primas del festival. Caballo cuenta la historia de Roby, quien es un joven fotógrafo cubano que se debate entre el cariño y aprecio que siente por Salomón, quien es su más querido amigo y una suerte de mecenas que lo apoya en su trabajo como fotógrafo. Y la aparición, digamos, de este amor repentino, que está encarnado en el personaje de Galaxia, quien es una enigmática cantante que se encuentra él en un bar de La Habana Vieja. El caso de un monstruo de mil cabezas es la historia justamente de esta mujer que tiene un marido muy enfermo de cáncer, que requiere un tratamiento específico. Y la compañía aseguradora, que ha venido pagando durante años, le está negando ese tratamiento. Entonces, ante la inminente muerte del marido, ella tiene como un quiebre emocional y se enfrenta como a la gran burocracia que no le aprueba ese tratamiento. Y entonces se enloquece y empieza a equivocarse. Pensar un festival a tono también con los intereses del público y que sea este uno de los medidores de cómo se desarrolla el evento, cuánto crece cada año, sus aciertos y desaciertos es elemental para el grupo de investigaciones del ICAI. Disímiles encuestas se diseñan anualmente para evaluar el crecimiento de las producciones latinoamericanas y la identificación que con la realidad cotidiana se logra. Ya llevamos cuatro festivales con este haciendo un estudio de público en el que se indaga justamente con las personas asistentes al festival un conjunto de cuestiones como cuántas festivales han ido, cuántas veces se va al cine durante el festival, cómo se informan, qué opinión y qué valoración tienen de la programación, de la calidad de las transmisiones mismas en el cine. Y entonces es como, digamos, una herramienta de trabajo que afortunadamente la junta directiva del festival, en especial la persona Iván, valora muchísimo y la usan como recurso para reorganizar en el transcurso del año el trabajo del próximo festival. Cada día se acerca más la noche de los premios. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en su 37 edición tendrá su gala de clausura el próximo domingo 13 de diciembre en el Cine Chaplin con la proyección del documental El Botón de Nácar de Patricio Guzmán. Mientras, rasgue usted su boleta para el premio del público. Recuerde que de todos los corales, este es el que más agradecen los artistas. Su voto es decisivo. Gracias. 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 Gracias.